Morelos te recibe este verano con los brazos abiertos, con la calidez de su gente y bajo todos los protocolos sanitarios. Conoce y déjate cautivar por los productos locales, porque lo hecho en Morelos es motivo de orgullo. Recuerda los teléfonos de emergencia 911-089 y 078. Ven y disfruta de Morelos, la eterna primavera. Morelos, anfitrión del mundo.